Nueva casa, ahora también... Es hora de fútbol, es tiempo de acción, ya juegan. Sudamérica y Plaza por la fecha número 7 del torneo clausura. La pelota de Camilo Núñez. El pase a la derecha para que pique Pupo. Va al 21, llega Federico, el centro de Pupo cerrado. Y va saliendo Perujo. Le pegó a la pelota al lateral derecho de Sudamérica. Lo empujaron a Bentancourt. El primer pitazo de Osto Hitch. El tiro libre corresponde al local. Saliendo Joaquín Pereira. El toque para Perujo. Recibe el lateral. Toque largo de Perujo para Pereira. Sale Federico Pérez desde el fondo. Y termina despejando Brunelli. Pelota para Renzo López. La pierde el delantero. El balón es de Jonathan Píriz. Que aparece como titular en la saga sustituyendo a Felipe. Despejó Baltazar Silva. Y el lateral corresponde a la IASA. Ya repuso Gianni Rodríguez. El toque al medio. La pide Pereira. El pase para el 8. Se abre Perujo. Se la dan al ex Rampley Nacional. La tiene Julián. Otra vez Perujo. Ataca por la derecha Sudamérica. Va marcando Federico Pérez. Saliendo el 28. Y el lateral corresponde a Plaza. La pide. Repuso Pérez. Salta y despeja Perujo. Busca Bentancourt. Marcaba Núñez. Y va saliendo Brunelli desde el fondo. Pero hay tiro libre para el local. Ya repuso Perujo. Pero va de nuevo. Cuando buscaba. Con su velocidad. A Melassi. Número 15. Osto Hichpita. Y hace que el tiro libre se tire. Otra vez. Acomoda la pelota. El capitán Naranjita. Dos hombres en la barrera. Armada por el argentino Matías Soler. Pita Osto Hich. Llega Perujo con el centro cerrado. Y el balón termina afuera. Ya repuso Soler. No llegaba Renzo López. Baltasar Silva. Pelota para Camilo Núñez. Otra vez con Silva. Y pase largo para Pupo. El balón ya estaba afuera. Y el lateral corresponde al Pata Blanca. Repone Silva. El envío que iba para Núñez. Saliendo Camargo desde el fondo. Buscaba Pupo. Pero salió Franco desde la saga. Marca Federico Pérez. El rebote es para Perujo. Ambos necesitan la victoria. Un empate aporta poco. En este momento del campeonato. Tanto para Sudamérica como para Plaza. Complicadísimos en la tabla del descenso. Sube Perujo. El toque al medio para Pereira. Intenta abrirle la zurda. Pero va saliendo Federico Pupo. Se junta con Guillermo Firpo. Lo marca Píriz a Firpo. Aparece Cabrera. Pero otra vez Píriz. Hace una pisadita al zaguero. Que apareció jugando como volante en esa acción. Balón para Leo Melassi. Va Melassi con la marca de Pérez. Intenta el 26. Melassi con el centro. Balón que rebota. Y es córner para Sudamérica. El córner será efectuado por Leo Melassi. Que ahora se aleja de la acción. Por lo tanto el tiro de esquina será efectuado por Perujo. En el área espera Píriz. Aguarda Bentancourt. El centro de Perujo. El cabezazo. Gol. 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 De Sudamérica. El cabezazo y la pelota que termina dentro del arco de Soler. Sorprende el Naranjita en el comienzo del partido. Cinco minutos. Y gana el conjunto que oficia de local. Gana Sudamérica. Uno a cero. En el parque Capurro. El cabezazo fue de Daniel Franco. Que se había anunciado jugaba con la camiseta dos. Finalmente jugó con la veinticuatro. Ganó por arriba Franco. La mandó a guardar. Y está ganando Sudamérica. Sí, sí. Porque es el compañero. No hay tres. Es el compañero de Saga de Tirix. Por eso es tres. Claro, no hay tres. No hay tres. Supone que Franco. ¿Viste? El tres es el veinticuatro. El tres es el veinticuatro. ¡Vamos! 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 Buscaba Mastriani el balón. Y el lateral corresponde a Sudamérica. Que con el gol de Daniel Franco, el argentino, está ganando uno a cero. Pelota que va para Mastriani. Despeja Baltasar Silva. Complementa Firpo. Y el que pica es Pupo. Ahí va Federico. La lleva el veintiuno. El toque al medio. Rechaza Perujo. Salida de Joaquín Pereira. Intenta con Bentancourt. La falta que era. Sobre Camargo. El pitazo de Ostojit. Y el tiro libre para la Yaza. Sale Baltasar. Desde el fondo marcó Silva. Y ahora la pelota deriva para Firpo. El toque al medio complicado para Núñez. Algo exigido. Se queda con el balón el veintidós. Toca con Facundo Cabrera. Sale el veintiséis. Vuelve a jugar con Núñez. Avanza Camilo. Lo marca de Camilo. Recupera Perujo. El toque atrás para Jonathan Piris. Jugando con Perujo. Pase para Joaquín Pereira. Perujo. Envío para Leo Melassi. Toca Melassi. Con Perujo. El que picaba era Mastriani. Va Melassi. Con la marca de Brunelli. La pelota rebota. Y es otra vez córner para Sudamérica. Que arrancó mejor que Plaza en el partido. Otra vez el córner para el 15. Tiro de esquina de Perujo. El centro que va. Busca Piris. El cabezazo al medio. Y termina rechazando Federico Pérez. Avanza Leandro Sur. Intenta el juvenil. Sale Pupo. Ahí está Federico. Tocando atrás con Santiago Brunelli. Envío largo del 4 para que pique de Renzo López. Va Renzo. El derechazo. Llegó Plaza. Notable. Le pegó a la pelota López. Estuvo cerca el empate coloniense. La salida de Fuentes. El tiro libre corresponde a Plaza. Que estuvo cerca de la igualdad en la jugada anterior. Baltasar Silva. Saliendo el tacuarembuense. Envío largo para Renzo López. Va al 29. Ganó Piris. Es bravo controlar a López por arriba. Otra vez López. El remate. Termina elevando la pelota. Segunda consecutiva que tuvo López. Otra vez. Plaza carició el 1 a 1. Repuso Sebastián Fuentes. Salta y despeja Firpo. Pelota para López. Balón para Facundo Cabrera. Ahí está el ex Atenas de San Carlos. Jugando con Federico Pérez. Avanza el 28. El toque para Renzo López. Intentó jugar con Pupo. Lo marcan a Pupo. Las salidas de Camargo. Envío largo para Mastriani. Marca Brunelli. Las salidas con Sur. Franco. Franco. Sale Franco. Envío para Perujo. Piris. Perujo. Alcina. Saliendo con Piris. Envío la zurda para Gianni Rodríguez. El envío largo de Rodríguez. Desbarata Padula. El toque de Mastriani. Y la pelota termina afuera. Y saque de arco para Soler. Perujo. Ya repuso el arquero del equipo coloniense. Perujo. Balón para Leonardo Melassi. Va Melassi. Toca atrás con Perujo. El pase al medio para Joaquín Pereira. Y ahora para Juan Alcina. Se destapa Gianni por la zurda. Ahí va el pase para Rodríguez. Avanzaba Rodríguez. La pelota termina afuera. Igual el lateral corresponde a su equipo. Alcina. Otra vez el toque con Rodríguez. Devolución para el 2. Ahí está el volante central. Jugando con Pereira. Pereira y Perujo. Muy participativo el capitán. Avanza el 15. La tiene Perujo. El toque con Leonardo Melassi. Permanentemente pegado a la banda derecha. Lo marcan a Melassi. Y va saliendo Camilo Núñez. Jugando con Pérez. El toque al medio con Facundo Cabrera. Marcado por Perujo. La tiene Cabrera. El toque atrás. Se equivocó Cabrera. El pase que iba para Melassi. Despeja Brunelli a medias. No puede salir Plaza ahora. Pereira. Alcina. Otra vez Pereira. Se abre Perujo. Lo vieron el capitán. Llega el 15. Va Perujo. El centro. Termina despejando Padula. Y ahora el que sale es Sur. Avanza el 25 por la punta derecha. Envío largo de Sur para que pique Pupo. A la marca sale Franco. La tiene Pupo. Tocando atrás con Sur. Otra vez Pupo. Envío el medio para Camilo Núñez. La deja más atrás para Firpo. Fue complicado el pase de Núñez para Firpo. Por eso recupera a Sudamérica. Y sale jugando con Melassi. Cayó Melassi. Pide falta de Pérez. Nada dijo Stojic. Cabrera con el centro. Y Franco de pecho. Le cede el balón a su arquero. Pereira. El toque con Mastriani. Devolución para Joaquín Pereira. Atrás con Perujo. Perujo con el cambio de frente. Buscando el pique de Camargo. Buscando a Bentancourt. Pero sale bastante bien Sur. Jugando con el Guille Firpo. Ahí está el 8 de plaza. Ex central español. La tiene Firpo. Toca atrás con Baltasar Silva. 13 de la primera etapa. Desde hace 8 minutos. Gana Sudamérica en el Capurro. Con un gol de ese hombre que despejaba. Daniel Franco. Parecía faul sobre Sur. Nada dijo el árbitro. Y va saliendo Sudamérica por la izquierda. Con el pase para Mastriani. Pero anticipa Baltasar Silva. Sale jugando el lateral. Ahí faul sobre él. El tiro libre será efectuado por Sur. Firpo, Pupo, Cabrera, López, Núñez y Pérez. Los apellidos colonienses que van por el 1 a 1. El centro de Sur. El cabezazo. Y la pelota termina afuera. El que ganó por arriba fue Federico Pérez. Derechazo de Sebastián Fuentes. Buscando a Bentancourt. Baja la pelota para el Sina. Y ahora el balón deriva la zurda para Gonzalo Camargo. Ahí está Camargo. Camargo con Sur. Marca Sur. Y sale jugando Baltasar Silva. Avanza el 17. La tiene Baltasar. El toque para Renzo López que pica. Peligrosísimo el 29. Se complica Jonathan Píriz. Ahí está López. La manda afuera Píriz. Arriba las manos de Baltasar Silva. Y va la pelota al área. Despejó Franco. Al rebote Núñez. Núñez toca atrás. Está adentro. Dijo el segundo asistente. El centro de Silva. El rebote y termina despejando Pereira. Va Núñez. El derechazo de Camilo. La pelota termina afuera. Se acercó Plaza. Salió Fuentes. Buscaba Mastriani. Ahí está Sur. Jugando con Facundo Cabrera. Intenta el 26. Regote para Sur. Cae Pereira. Y va saliendo Juan Alcina por el medio. El toque para Gonzalo Mastriani. Ahí está el 7. Buscando Melazzi. Pero marca Pérez. Tranquilidad. Le piden a Facundo Cabrera. Cuando se va recuperando Núñez. El pase de Cabrera para Pupo. Ahí está Pupo. Marcado por Jonathan Píriz. Pero había posición adelantada de Pupo. El que repuso Fuentes. Despeja Brunelli. Saliendo Firpo. El pase para Facundo Cabrera. Va al 26. El toque al medio para Pupo. La hace bien Fédrico. Avanza Plaza que busca el empate. Va Pupo. Se acerca al área. El toque a la derecha. No tiene Sur. Llega al 25. ¡El remate! Tapó Fuentes. Segunda pelota para el Sur. Va al juvenil otra vez. El centro busca Cabrera. No llega al 26. Se salvó Sudamérica. Estuvo cerca. El empate de Sur. Fuentes hace que el partido siga 1 a 0. Melassi. Pierde con la marca de Federico Pérez. Y sale jugando con Firpo. Avanza el 8. Escapa Guillermo. Ahí está Firpo. La pide por el medio López. Opta para ir para atrás y jugar con Cabrera. Firpo. El toque para Federico Pérez. El pase al medio para Pupo. Lo marcan a Pupo. Y hubo infracción sobre el 21. Tiro libre para Plaza. Empezó mejor Sudamérica. Pero a medida que van pasando los minutos. Va emparejando las acciones el visitante. Que ya tuvo un par de chances importantes de López. Y la última que fue un mano a mano de Sur. Con Fuentes. Que ganó el portero de la IASA. Brazo izquierdo arriba de Osto Hicks. Indica que el tiro es indirecto. Pita el árbitro. El centro de Cabrera. Ahí va Pérez por arriba. El rebote de Brunelli. Y termina despejando Perujo. Y ahora contragolpea Sudamérica. Lo marcan justo a Camargo. Aparece Sur. Que está haciendo un buen arranque de partido en estos primeros 20 minutos de juego. Lateral que hizo Gianni Rodríguez. Pelota que va para Mastriani. Peina el 7. Marca Brunelli. Lateral de Rodríguez. La pelota iba para Bentancur. Marca Silva. Al rebote Juan Alcina. Toca atrás con Joaquín Pereira. Y abre a la derecha buscando a Leo Melassi. Aparece el ex Danullo. La tiene el 26. Va Melassi marcado por Pérez. Intenta Melassi. El centro. Pelota que se abre. Despeja Padula. Bentancur. Bentancur con el centro. Aguanta la pelota Camargo. El toque atrás para Pereira. Y ahora Perujo. Es prolijo Sudamérica a la hora de tener el balón. La tiene Melassi. El toque al medio. Otra vez Alcina. El pase para Pereira. Y va picando Leo Melassi. Pero aguanta el balón el 8. Que toca atrás con el 15 que es Perujo. Camargo. Otra vez Perujo. Balón ahora para Joaquín Pereira. Y nuevamente Perujo. Se hace amigo de la pelota Sudamérica. La tiene Perujo. Pereira otra vez. Camargo. La pierde Camargo. Y va saliendo Leandro Sur. Hubo foul de Camargo después de José Guirostovic. Ahora sí pita la infracción. El árbitro es salida para Plaza. 22 minutos de juego en el parque Capurro. A los 5 llegó el gol de Daniel Franco. Que le está dando la victoria parcial a Sudamérica sobre Plaza. Por la séptima fecha del clausura que disfrutamos en producción de Tenfield por BTV. La salida es de Sebastián Fuentes. Buscando la cabeza de Mastriani. El balón deriva para Leonardo Melassi. El toque atrás con Perujo. La pide por el medio Pereira. Se la dan al 8. Recibe Joaquín. Ahora Gianni Rodríguez. Va Rodríguez. El toque con Pereira. La tiene Pereira. El pase para Mastriani. Recibe Gonzalo. Y abre con Melassi. A la marca va Pérez. El centro de Melassi. El cabezazo al medio. Y termina salvando Brunelli. Una buena jugada de Sudamérica. Pero ahora va Plaza que quiere la igualdad. Cabrera. El toque a la derecha para Pupo. Espera López por el medio. El pase de Pupo para López que estaba adelantado. Banderina arriba del asistente número 2. Ernesto Harwig. Salió Fuentes. Envío para Mastriani. Peina Brunelli. La manda afuera. Lateral de Perujo. Pelota para Gonzalo Mastriani. Pivotea el 9. El centro de la media vuelta. Llegó Camargo. Probó de zurda. Y se quedó con el balón solar que ya repuso. Buscando a Pupo. La tiene Federico Pupo. El toque al medio con Leandro Sur. Va por la izquierda Cabrera. Buen pase de Sur para Cabrera que se interna en el área. Llega el 26. El toque al medio. Y se queda con el balón Fuentes. De lo más interesante en Plaza Sur. Metió un gran cambio de frente para Cabrera. La pelota terminó entre los guantes de Fuentes. Salió el arquero de la IASA. Mastriani. El toque a la izquierda para Camargo. La tiene Camargo. Atrás con el Sina. Pica Gianni. Gianni es Rodríguez. Que ahí va. El toque con Mastriani. La hace bien el 7. Va Mastriani. El centro. A busca Bentancourt. Ganó el salteño por arriba. Y la pelota es de Soler. Sale desde el fondo ahora a Sudamérica. Y genera peligro sobre el arco coloniense. Ya repuso el arquero de Plaza. Busca López. Pero sale Jonathan Pires. Envío largo para Bentancourt. Marca Brunelli. Al rebote Melassi. Melassi por arriba. Un tanteo. Y la pelota se pierde afuera. Sacó Soler. La infracción. Que se dio en la mitad de la cancha. Era sobre Juan Alcina. Perujo. Sale el capitán Naranjita. El toque con Leonardo Melassi. Atrás otra vez con Perujo. Al medio con Alcina. Perujo. Piris. Envío frontal de Piris. Despeja Federico Pérez. Solo está Perujo. Núñez. Balón para Facundo Cabrera. Cabrera con el pase para Pupo. Controla Pupo. Lo hace bien. Y va a sur por la derecha. Pero va saliendo Sudamérica. Por intermedio de Franco. La pelota para Camargo. Y ahora Joaquín Pereira. Melassi. Avanza el 26. Hace la diagonal Melassi. El toque a la zurda para Mastriani. Que está en offside. Banderina arriba del primer asistente. Adelantado estaba Mastriani. Salió Soler. Ganó el Sina. Núñez. El envío para Sur. Arranca Sur. Y la pelota rebota en el hombre de plaza. Yanis Rodríguez. Juega con Juan Alcina. Pereira. Otra vez Melassi. Generalmente busca por derecha al equipo local. Hace la diagonal del 26. Valeo. El toque a la zurda. Llega Camargo. El zurdazo. Notable arranque de Melassi. Gran jugada de Sudamérica. Lo tuvo Gonzalo Camargo. Entretenido el partido en el Capurro. Sudamérica ha tenido unas cuantas chances también. Tuvo las suyas plaza. Por ahora gana el equipo de Naranjita. Uno a cero. Uno a cero. Sí. Tiene que estar en el siguiente del Sánchez. Está sentido Leandro Sur en plaza. Momentáneamente Gondi es el equipo de Pedro Gracia. Pereira. El pase para Perujo. La pide por el medio Alcina. Que levantó sus brazos reclamando esa pelota que llegó a su pierna zurda. Camargo. El pase para Jenny Rodríguez. Vuelve a jugar con Camargo. Va al 16. El centro. La pelota rebota en Firpo. Y es córner. Dice Ostojic. Tiro de esquina que hará Sudamérica. Informa. MC Producciones. En el Parque Viera. Wonder 2. Liverpool 0. Corner que hará Gianni Rodríguez. El centro del zurdo. El cabezazo. Y salvaba en la línea. El hombre de plaza. Cuando ganaba Alcina en el juego aéreo. Estuvo cerca del 2 a 0 el conjunto de Bueno. Bueno. Pelota para Mastriani. Mastriani atrás. Juega con Alcina. Pelota para Pereira. La hace bien el 8. Va Joaquín. La pide Perujo. Se la da en el 15. Leo Melassi. Juega con Pereira. Marca Pérez. Y pase para Federico Pupo. Toca atrás y sale con Camilo Núñez. Ahora Guillermo Firpo. Da un giro el 8. Y busca compañía. Busca Baltazar Silva. Silva con el pase. Pelota para Renzo López. Cubre Franco. Y va saliendo desde el fondo Jonathan Píriz. La pierde Píriz. Recupera López. No se entendió López con Pupo después. Pero es de lo más peligroso que tiene el pata blanca al 29. Renzo López. Ya superamos la primera media hora de fútbol en la cancha de Fénix. Tenemos 31 minutos. Y gana Sudamérica 1 a 0 sobre Plaza. ¡Vamos! Pelota quieta que movió Matías Soler. Busca López. Despeja Píriz. Melace. Hubo infracción de Pérez. Saliendo Perujo. Franco. Zurdazo del argentino. Buscando el pique de Mastriani. Gana Pérez. Al rebote Joaquín Pereira. Pase largo para Melazzi. Se extrema en el esfuerzo y llega sobre la raya. La tiene el 26. Va Melazzi. El centro. Despeja Santiago Brunelli. Y complementa Federico Pérez. Buscando la cabeza de López. La pelota superó a López. Es de Píriz. Ahora de Perujo. Alcina. Pereira. El pase para Perujo. Llega el capitán. Pero el balón ya estaba afuera. ¡Vamos! 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 Lateral que efectúa Federico Pérez. Jugando con Camilo Núñez. Foul sobre Núñez. En el terreno de ellos, dijo Stojic, la pelota del otro lado de la raya central y el tiro libre será de Brunelli. El centro es del cuatro, va Pérez. Despeja Franco. Iba Pupo, pero volvía de la posición adelantada el número 21. Sacó Fuentes. Iba Pérez. Infracción del lateral sobre Rubén Bentancourt. Hubo tarjeta amarilla para el número 28 de Plaza de Colonia para Federico Pérez. Llegó la primera tarjeta en el encuentro. Así lo dijo Nadia Fumeiro. La primera amonestación fue en el pata blanca para su lateral izquierdo. La primera amonestación fue en el pata blanca para su lateral izquierdo. La primera amonestación fue en el pata blanca para su lateral izquierdo. La primera amonestación fue en el pata blanca para su lateral izquierdo. La primera amonestación fue en el pata blanca para su lateral izquierdo. Hubo tarjeta amarilla para el número 28 de Plaza Colonia. Federico Pérez, otro que no camina mucho, elige autorrepuestos mucho. De Boulevard Valle de Ordoñez y Presidente Oribe. Ahora el tiro libre Perujo. El toque para Leo Melassi. Llega el 26. El centro de Melassi. La pelota supera Mastriani. No puede Franco. Y va saliendo Plaza por la derecha. Pase largo para Pupo. No pasa nada. Ahí lateral para Sudamérica. Vuelve a la cancha Bentancourt. Le está mojando la camiseta porque tenía sangre producto del golpe que recibió tras la infracción de Federico Pérez. Ahora sí. Vuelta del Salteño y Sudamérica otra vez con 11. Responde Brunelli. Pase largo. Despeja Perujo. Bentancourt. Arranca Rubén Bentancourt. Falta otra vez sobre el delantero. El tiro libre es de Perujo. Corto al borde del área. Termina saliendo Santiago Brunelli. La pelota para López. Gana Piris. Lateral pata blanca ya lo hizo Federico Pérez. Jugando con Facundo Cabrera. Bien de primera con Camilo Núñez. Avanza el 22. Devuelve para Cabrera. Ahí va Facundo. Escapa de la marca de Perujo. El top que al medio con López. La tiene Renzo. Juega con Pupo. Intenta otra vez con López. Al rebote Pupo. El pase para Sur. No llega Sur. Porque antes aparece para marcar Gianni Rodríguez. Y sale jugando con Gonzalo Camargo. Marca Firpo. Traba el 8. Avanza Guillermo. La lleva Firpo. El centro va López. El cabezazo. Ganó el 29 en el juego aéreo. Es una pesadilla López. La pelota se pierde por encima del horizontal. La pelota se pierde por encima del horizontal. Sacó Fuentes. Mastriani. Arranca el 7. La pierde Mastriani. Desde el fondo Brunelli. Franco. Saliendo con Julián Perujo. El envío de Perujo largo para Bentancur. No pasó nada. Estuvo bien Ostojic. Derechazo de Matías Soler. Cabrera. Busca Pupo. Despejó Jonathan Piris. Va Camargo. Camargo con Gianni Rodríguez. Vio largo del lateral zurdo. Posición adelantada de Rubén Bentancur. El tiro libre lo hizo Santiago Brunelli. Va López. Termina despejando Gianni Rodríguez. Balón para Mastriani. Recupera Firpo. Sale Firpo. Tocando atrás con Santiago Brunelli. Balón para Baltasar Silva. Nuevamente Firpo. Firpo con el pase para Sur. Controla Sur. Toca atrás con Silva. Toca bien Plaza ahora. Quiere el 1 a 1. Va Núñez. El pase para Silva. Llega Baltasar. El remate. Tapo Fuentes. Notable jugada colectiva de plaza que incluyó la llegada del lateral derecho al remate de Baltasar. Y otra vez Fuentes cierra la puerta de su barco. Saco Fuentes. Padula. El toque para Pupo. La tiene Federico Pupo. Juega con Camilo Núñez. Ahora Leandro Sur. Buen partido del 25. Y termina pitando la mano Stojic. Pareció falta. Dijo que no el árbitro. Por eso sancionó mano. Sale jugando Pereira. La tiene Julián Perujo. Melassi. Ahí está Leo Melassi. Marcado como siempre en toda la tarde por Pérez. La hace bien Melassi. Juega al medio con Juan Alcina. Atrás con Daniel Franco. Ahí está el autor del único gol que tiene el encuentro. Jonathan Píriz. A los 41 del primer tiempo. Derechazo largo de Píriz. Y pelota de Soler. Ya sacó el arquero de plaza. Marca Gianni Rodríguez. Al rebote Leandro Sur. Pupo. La tiene Pupo. Toca atrás con Guillermo Firpo. Firpo con el envío. El pase para Pupo. Pivotea López. Juega con Pupo. La hace bien Federico. El pase para López. Llega Renzo. Y hay foul sobre el borde del área. Buena acción entre Pupo y Renzo López. La falta fue sobre el 29. Ya acomoda la pelota Federico Pérez. El calvo zurdo que tiene el conjunto dirigido por Pedro Gracia. Es ideal para alguien que ejecute con pierna izquierda. Por eso el tiro libre será de Pérez. Detrás del balón también está Cabrera. Pero el zurdazo será del lateral. Nutrida barrera arma al arquero Fuentes. Hay dos hombres de plaza también en el murubano. Cuenta los pasos Ostojit. Algo habla. Con Guillermo Firpo. Está en la barrera. Momento clave en el capurro. Va por el empate plaza. Llega Pérez. El zurdazo. La pelota arañó el horizontal. Gran remate de Federico. Se salvó Sudamérica. Salió Fuentes. Buscando a Leonardo Melassi. La tiene Melassi. Lo marca Pérez. Lo marca Cabrera. Con falta. Y hay tiro libre para Sudamérica. El tiro libre es de Perujo. Va la pelota al área. Busca Bentancourt. Toca atrás con Alcina. Controla el dos. Va Alcina marcado por el cuatro que es Brunelli. La pelota rebota. Finalmente. El hombre de Sudamérica. Y ahora habla Ostojit con Pedro Gracia. El técnico de plaza que en algún momento fue preparador físico. El equipo de Colonia protesta también Carlos Manta desde la tribuna. El lateral será para Sudamérica. Va la pelota al área. El balón para Mastriani. La chilena. Notable el siete. Se durmió plaza atrás. El lateral. Gran pirueta de Gonzalo Mastriani. Se agrega un minuto de juego en el primer tiempo. Estamos en 44-43. Repuso Matías Soler. Balón que busca Cabrera. Va saliendo Jonathan Píriz. Zurdazo del zaguero. Busca Bentancourt. Pero despeja Padula. Cabrera. El toque para Camilo Núñez. Y ahora para Leandro Sur. Avanza el 25. Se muestra Pupo por la derecha. Se la dan a Federico. Ahí está Pupo. Controla el balón Pupo. Toca atrás con Firpo. Segundos finales del primer tiempo. Sur. El centro de Sur. Termina despejando Daniel Franco. Y va a buscar la pelota Mastriani. Controla el siete. El taco de Mastriani. Y el balón corresponde para Plaza. Ya repuso Baltasar Silva a los 45-30. Avanza Firpo. La lleva el ocho. La pide Cabrera por la zurda. El toque atrás para Brunelli. Brunelli que elige ir por la derecha. Perota que deriva nuevamente para Leandro Sur. La hace bien Leandro. El toque al medio con Firpo. Lo llevan al ocho. La tiene Firpo. Controla y toca con Baltasar. El centro de Silva va López. La bolea que no llegó a ser del todo buena. Pero nuevamente llegó por intermedio de López el visitante. Sacará Fuentes y será lo último del primer tiempo. No saca Fuentes porque antes pita Ostojic. Se termina la primera etapa en el Parque Capurros. Victoria parcial del equipo que oficia de local. Gana Sudamérica 1 a 0 sobre Plaza. Con gol de Daniel Franco. Es hora de fútbol. Es tiempo de acción. Ya juegan el complemento. Sudamérica y Plaza. Está ganando el Naranjita 1 a 0. El cabezazo de Pupo. Ahí está el 21. La tiene Federico. El pase para Leandro Sur. Juega a la izquierda al centro. Y el balón se pierde afuera. Desde el arco repone Fuentes. Al comienzo del segundo tiempo, cambio en Plaza Colonia. Ingresa el número 18, Mariano Bogliacchino. Buscaba la pelota Mastriani. Despeja Gianni Rodríguez. Camargo. Arranca Mirando. Miranda. Va Agustín. La tiene Miranda. El toque al medio. La pelota que iba para López. Y va saliendo Pereira. Balón para Gianni Rodríguez. Camargo. La pelota rebota en Miranda. Y el lateral corresponde a la IASA. Ya repuso Gianni Rodríguez. Balón para Gonzalo Mastriani. No se entiende con Bentancourt. Y sale jugando Miranda. Atrás con Firpo. La pelota ahora es del Chirola Bogliacchino. El pase al medio. Marca Pereira. Balón para Gonzalo Camargo. Avanza el 16. La tiene Camargo. Pica Mastriani. Que ahora va sobre una punta. Llega el ex cerro. Sobre la raya final controla Gonzalo Mastriani. Intenta el 7. Pero marca y manda fuera Santiago Brunelli. Lateral de Gianni Rodríguez. Va la pelota al área. Busca Bentancourt. Despeja Padula. Y sale jugando Mariano Bogliacchino. Envío largo para Renzo López. Pivotea el 29. Que ha jugado un buen encuentro. El pase para Pupo. Pero llega justo a marcar Perujo. Salta y despeja Padula. Al rebote Joaquín Pereira. Se va abriendo por la derecha Melassi. Balón para el 26. La tiene Leo. Avanza Melassi. Por atrás pasa Perujo. El toque al medio para Joaquín Pereira. Y por el medio la pide Alcina. Ahí va el 2. La tiene Juana Alcina. Lo anticipa Ramastriani. Y sale jugando desde el fondo Santiago Brunelli. Mete velocidad del 4. Va Brunelli. Escapa de la marca de Pereira. Hasta dónde va el zaguero. La tiene Brunelli. Toca atrás. Juega con Leandro Sur. Aparece Sur. El centro de Bogliacchino. Va López. Lo marcó Justito Franco. Si no giraba. Y sacaba el zurdazo el delantero. Pelota para Federico Pérez. El centro de Pérez. La pelota supera López. Y va saliendo por la zurda Gonzalo Camargo. Intenta contragolpear Sudamérica. Avanza el 16. El toque al medio para Alcina. Va saliendo desde el fondo Baltasar Silva. Avanza Silva. La pelota deriva para Renzo López. Va López. Intenta el 29. El pase para Pupo. Marca Franco. Sale el argentino. Luego Alcina. Y ahora intenta Melassi. Que aparece por la zurda. Falta. Es de tarjeta esa infracción. Debió amonestarlo a Padula. Nada dice Ostohich. Cortó el avance de contragolpe de Sudamérica. Cuando aparecía Melassi. Por primera vez en el partido por la zurda. Hubo tarjeta amarilla para Padula. Finalmente le mostró la tarjeta al árbitro. Al joven zaguero de plaza. El centro es de Daniel Franco. La pelota al medio. Busca Camargo. Y despeja el Guille Padula. Balón para Agustín Miranda. Pero marca Gianni Rodríguez. Que se queja porque la manda afuera. Es lateral para Plaza. Tarjeta amarilla en Plaza Colonia. Para el número 3, Guillermo Padula. Otro que no camina mucho. Elige a Autorrepuestro Lucho. De Boulevard Valle Ordóñez. Y Presidente Oribez. Lateral de Baltasar Silva. Juega con Mariano Bugliachino. Gira Bugliachino. Sale Perujo. Jugando con Joaquín Pereira. La pierde Pereira. Después falta. La infracción fue sobre Miranda. Fernanda. Acomoda la pelota. El experimentado Mariano Bugliachino. Recostado sobre el caño zurdo de su arco está el arquero Fuentes. Armando la barrera. Pita Ustohich. Llega a Bugliachino. Va el Chirola. El suroso. Pelota que se pierde por encima del horizontal. Las indicaciones de Gustavo Buen, el técnico, para Gonzalo Mastriani. Cuando va a reponer Fuentes. A los seis del segundo tiempo. Sacó el arquero de la IASA. Peina Mastriani. Pica Bentancourt. Despeja Padula. Balón para Mariano Bugliachino. Intenta Bugliachino. Con falta, dice Camargo. La falta fue de Camargo, dijo Stohich. Por eso el tiro libre será para Plaza. El tiro libre, Luis Guillermo Padula. La pelota que iba para Renzo López. Penal. Penal. Mano, dijo Stohich. Cuando fue a pelear la pelota López en el juego aéreo. Ha sido incontrolable el accionar del centro delantero que ya pidió la pelota. Ya la va a acomodar en el punto penal. Y ya va a ir por la igualdad. Hablan los jugadores de Sudamérica con el árbitro Stohich. No dudó ni un instante el árbitro. Tras la mano señaló el punto penal. Y a los siete del complemento tienen la posibilidad de igualar el encuentro. El conjunto visitante le da un beso ahora a Firpo, a López. Deseándole suerte para el remate. Se demora la ejecución del disparo de López. El hombre que está cedido a préstamo por Nacional. Ahora algo habla Daniel Franco con el primer asistente Sebastián Silvera. El hombre que está cedido a las dos veces. El hombre que está cedido a las dos veces. Hubo tarjeta para Julián Perujo en Sudamérica Amonestado también entonces el 15 de la IASA Se demora mucho la ejecución del remate Número 26, Leonardo Melazzi Otro que no camina mucho, elige a Autorepuesto Lucho De Boulevard Valle, Ordóñez y Presidente Oribe Ahora sí en la línea de sentencia Sebastián Fuentes Detrás de la pelota Renzo López Va a ir López Sigue hablando esto Hitch con los hombres que están en el borde del área Les pide que no invadan Ahora sí Todo dispuesto para que llegue López Pita al árbitro Va Renzo Llega López El disparo Gol 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 de Plaza Renzo López Fuerte el disparo abajo Contra la izquierda de Fuentes que volcó su cuerpo hacia la derecha Lo igual a Plaza en el Capurro 10 del segundo tiempo Están 1 a 1 Lo empató Renzo López Bueno ahora habla Melassi con esto Hitch Ya repuso Lex Danudio Que sale jugando con Joaquín Pereira Pelota para Gonzalo Camargo Camargo con el envío Iba para Bentancur Cae el salteño Infracción dice el juez Tiro libre para Sudamérica Bueno está muy caldeado el ánimo de los jugadores Estuvieron alrededor de 3 minutos los hombres de Sudamérica Protestando tras el penal Ahora protestan los de Plaza Por este tiro libre que tendrá el Naranjita Cerca del área comandada por Matías Soler Acómoda el balón Rubén Bentancur El salteño Ahí está el 19 Va a ir Bentancur El remate Pelota que se pierde afuera Saca Soler desde su arco Sacó Soler Peina Buglia Chino Busca Agustín Miranda El toque para Guillermo Firpo Controla Leandro Sur Arranca el 25 de buen partido Lleva la pelota Sur Se equivocó Sur Y sale Joaquín Pereira Federico Pérez La pelota deriva para Buglia Chino MC Producciones en el parque central El centro No llegaba Renzo López Y la pelota es de Fuentes Que sale jugando con Gianni Rodríguez Le pide tranquilidad Camargo Que además solicita el balón El toque al medio va para el Sina Jugando otra vez con el ex Danubio y Peñarol Sale Rodríguez Balón para Daniel Franco Pasen largos para Bentancur Que la baja buscando a Camargo La tiene Camargo Va por el medio el 16 La pide Pereira por el medio Entrega el balón para el 8 Perota abierta a la derecha para Leo Melassi Ahí llega el 26 marcado por Pérez La tiene Melassi El toque atrás con Perujo Intentó con Camargo Pero va saliendo Firpo Y ahora contragolpea Plaza Arranca el conjunto coloniense con Sur Adelantó la pelota el 25 Y termina cometiendo infracción El hombre de Sudamérica Estiro libre para Plaza Hubo tarjeta amarilla en Sudamérica Para el número 24 Para Daniel Franco Llegará el zurdazo de Mariano Bogliacchino En el área está Pérez Espera Firpo Se mueve Brunelli Aguarda López Espera Pupo Da la orden el juez El centro de Bogliacchino Peina y despeja Mastriani Estiro de esquina para Plaza Hubo tarjeta amarilla en Sudamérica Número 2 Juan Alcina Otro que no camina mucho Elige autorrepuesto al lucho De Boulevard Valle de Ordóñez Y Presidente Oribe Llegará el tiro de esquina Ejecutado por Leandro Sur Quiere seguir de largo plaza El centro del 25 El primer palo Buscaba Federico Pérez Y ahora contragolpea Sudamérica Que le imprime velocidad a su ataque Arranca Camargo La espera Melassi por la zurda Perota que deriva para el 26 Cayó Camargo Estuvo a punto de pitar Ostojic La perota deriva para Bentancur Vuelve a jugar con Melassi No fue ni centro ni remate al arco Lo del 26 Vuelve atrás el juez Y hay una amarilla en el conjunto coloniense Tarjeta amarilla para el número 25 Para Leandro Sur Se prepara además la primera variante El zorro bueno en Sudamérica Primer cambio en Sudamérica Se retira del campo Melassi Ingresa con el número 21 Cristian Sousa Marca Sousa La pelota que deriva para Bentancur Bentancur con el pase Termina despejando Guillermo Padula Sale Firpo Avanza el 8 que adelanta la pelota Llega a marcar el otro 8 Joaquín Pereira Pero con falta Tiro libre para el Pata Blanca El tiro libre es de Bole a Chino Sale Fuentes 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 que juega con Camargo Avanza el 16 Tiene el balón Gonzalo Camargo Pelota para Pereira Atrás con Gianni Rodríguez Camargo Se mueve Ruben Bentancur El toque para Bentancur Juega atrás con Joaquín Pereira Gianni Rodríguez Va Rodríguez El centro del 22 Pelota para Mastriani Lo marcan justo Mastriani Y va saliendo Leandro Sur Sur marcado por el Sina Arranca el 25 La lleva Sur La hace bien el hombre de plaza Va Sur Le puntean la pelota El balón deriva para Agustín Miranda Arranca el 11 Pegado a la banda izquierda La hace bien Miranda Escapa Agustín Siempre con la pelota Miranda El toque para Pupo Llega Pupo Lo traba abajo Justo Franco Gran corrida de Miranda Buen pase para Pupo Sigue siendo entretenido El encuentro en el segundo tiempo Ya no hay tantas situaciones Sobre los arcos Como en la primera etapa Lateral que hizo Perujo Intenta Bogliacino Lo marca la Bogliacino Despeja Perujo Y pica Mastriani Adelantado Van 18 minutos de juego Del segundo tiempo Es tiempo Del emporio De los filtros De Cerro Largo 12.35 Caciti Los especialistas En filtraciones El tiro libre Lo hizo Brunelli La pelota que iba Para López No llega el 29 Habló Morán El ayudante técnico Con bueno Y se vienen Las últimas dos variantes En el conjunto Naranjita Repuso Sebastián Fuentes Gana Brunelli Por arriba Al rebote Alcina Las salidas De Mariano Bogliacino Iba por la zurda Agustín Miranda Pero llega Rápido Para marcar Cristian Sousa Ahí está Sousa Que le da Otras posibilidades En el juego Con respecto A lo que hacía Melassi Hombre Más de ofensiva En el equipo Del Zorro Bueno Las salidas De Gianni Rodríguez Arranca El 22 Juega Con Gonzalo Camargo Avanza Por la zurda Sudamérica Espera Rodríguez Camargo Con el centro Se cruza Para despejar Federico Pérez Al rebote El propio Camargo De mucha entrega Y buen trabajo Rodríguez El toque al medio Para Mastriani La tiene Gonzalo Abre y juega Con Gianni Llega Rodríguez El centro Pelota que rebota Y es córner Para Sudamérica Se retiran En Sudamérica Camargo Y Mastriani Ingresa Con el número 11 Gastón Colman Y con el número 20 Agustín González Va al córner El centro Y termina Despejando Miranda El que avanzaba Era López Pero detiene El fútbol Los Tojich Al número 16 Gonzalo Camargo Y al número 7 Gonzalo Mastriani Y este cambio Por Domincar Lidl En respuesta Para autos Y camiones Volvagen 45 años A su servicio En Cerro Largo Y Cristiano En Baja Última variante También bueno Va al centro De Gianni Rodríguez Busca Bentancourt Y la pelota Y la pelota es de Soler Sacó un volante Y un delantero bueno Puso a dos hombres De ataque Más allá de que Colman Parece retrasarse unos metros Atrás de Polero Y Bentancourt Que serán los dos jugadores Que estarán más cerca Del arco de Soler El tiro libre Es de Bogle A Chino Va la pelota Al área Despeja Franco Y complementa Joaquín Pereira El que pica Es el margato Polero Pero llega antes Padula Para despejar Y mandar afuera Ese balón Llegamos al minuto 23 del segundo tiempo El partido está igualado Uno a uno Séptima fecha Del torneo Clausura Puntos importantísimos En juego Para la tabla Del descenso Partido que repasamos Que vivimos En otra producción De Tenfield A través de BTB Y para todo el país Lateral de Gianni Rodríguez Pelota de Rubén Bentancourt Avanza el salteño Lo marcó Padula Y sale jugando Con Agustín Miranda El pase largo Para Renzo López Lo marcan a López Pereira Gianni Rodríguez Salió Baltasar Silva Faul de Colman Amarizan Sudamérica Para Colman El tiro El tiro libre Lo hizo Guillermo Padula Siempre buscando La cabeza de López Esta vez ganó Franco Al rebote Sur El toque para Federico Pérez Ahí está Federico Pérez Buscando en largo El pique de Sur Cubre Perujo Y hay foul de Sur Y soltero libre Sebastián Fuentes Nos llega Polero Despejó Baltasar Silva La pelota para Boglia Chino Buen toque de Miranda Nos llega el pajarito Márquez Y el que marcó Fue Franco Pérez Boglia Chino El toque atrás con Santiago Brunelli Envío frontal de Brunelli Va saliendo Daniel Franco De buen partido en el fondo de Sudamérica Además autor del gol de su equipo Brunelli La pelota es de Sousa La pelota es de Sousa El envío para Pereira Colman Y va trepando Va subiendo Yanni Rodríguez El centro de Colman Ventancur Llegó solo Libre Descuidado El salteño La pelota rebotó Y es córner Para Sudamérica Que estuvo muy cerca Del segundo Otra vez el córner de Sousa Al centro Despeja Renzo López Al rebote Y Valleani Rodríguez La pelota termina fuera El tiro libre Para Blasadillo Tojic El tiro libre Es de Brunelli A Brunelli con el centro Buscando a López Peina López Pero con infracción Será salida Naranjita De abajo Dice Ostojic Ya salió Sebastián Fuentes Buscando a Ventancur Despeja la defensa Vole a Chino Sur Y el que pica es Márquez El que espera por el medio Es López Va Márquez El centro para Miranda Ahí llega Agustín Va Miranda Con la marca de Coleman La tiene Miranda Intenta Miranda Pero marca Coleman Se complica ahora La pelota para Bogle a Chino El toque al medio Con Márquez Otra vez el Chirola El centro de Bogle a Chino López de cabeza Gol 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 De plaza Renzo López Hay que buscarlo Porque por arriba Gana el más alto De todos No desaprovecha La oportunidad Pusieron la pelota En su cabeza Y la manda a guardar El 29 A los 28 Del complemento Lo da vuelta El pata blanca En el parque Capurro Gana plaza Dos a uno El gol De Renzo López Ha sido una gran figura López Por arriba Una pesadilla Para la defensa No lo ha desaprovechado Esta vez ganó por arriba Antes había anotado De penal el empate Lo da vuelta Esta plaza Una victoria importantísima Con puntos que son Un tubo de oxígeno Pensando en la tabla Del descenso Pelota para Colman La tiene el once Hace la diagonal Gastón Va Colman El toque al medio La pelota rebota En Firpo Marca Miranda Sale Miranda Jugando al medio Con Andrés Márquez El toque de Bogle a Chino El pase que va Para Renzo López Que comete infracción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La salida es de Daniel Franco Va Franco El zurdazo del argentino La pelota para Cristian Sousa Anticipa y gana Pérez Lateral que hace Julián Perujo Vio largo que iba para Sousa La manda afuera Brunelli Ya ha recuperado Renzo López Vuelve a la cancha el 29 Arriba las manos de Perujo Pelota que va a la área, busca a Bentancur La deja de pecho para Mastriani Era polero, debí decir, el 9 Al rebote Franco, el zurdazo Y la pelota es de Soler La pelota es de Sur Hay infracción, tiro libre para Plaza Es tiro libre para el conjunto de Pedro Gracia Van 31 minutos de juego del segundo tiempo Tiempo del emporio de los filtros De cerro largo 12.35 Casi los especialistas en filtraciones 31 del complemento El centro El que ganaba por arriba era Firpo La pelota se pierde afuera Es arco para Fuentes Repuso el arquero de la IASA Buscando de Ruben Bentancur La pelota para Sousa Ahora Polero No llega Sousa Y despeja Padula Perujo Balón para Joaquín Pereira El pase para que vaya al lateral zurdo Gianni Rodríguez Que juega con Colman Va Gastón El centro de Colman La pelota rebotó en Baltasar Silva Y ahora sale Brunelli Se queda con el balón Joaquín Pereira El toque para Colman Polero Intenta el 9 Va Polero La pierde con la marca de Agustín Miranda Saliendo el 11 La tiene Miranda Lo marcan de a 2 Recupera Rodrigo Polero Balombre de San José La tiene Polero Algo entreverado Polero Con la marca de Firpo El centro Y el balón es de Soler Sacó el 1 de plaza La pelota es de Leandro Sur Arranca Sur La tiene Leandro El toque atrás Lo marcaban a Márquez El rebote es para Federico Pérez La tiene Pérez El pase para Márquez Y va saliendo ahora Rubén Bentancourt Intenta Sudamérica Con el pase largo para Polero Marca Padula Saliendo el 3 de plaza El pase de Padula Alcina Ahora Bentancourt El toque a la derecha No es bueno Y el lateral es para Plaza Federico Pérez La pelota rebota Él envió al medio Para que lo busque Polero Pero llega Baltazar Silva Y juega con su arquero Con Matías Soler Por ahora tranquilidad Para Plaza Que controla el resultado Todavía no es claro El fútbol del conjunto De Bueno Para ir a buscar el 2 a 2 La manda afuera Para Piris Lateral para Plaza Repuso Pérez Intenta Sur Saliendo Perujo La pelota de Bogli a Chino Otra vez con Federico Pérez Y ahí lateral de Plaza Lateral otra vez de Pérez Peina Márquez Busca Agustín Miranda Controla la pelota Al once La hizo bien Miranda Va Miranda Siempre Miranda Con la pelota Cae Miranda Y no pasa nada Ostojic Marcó López Que recuperó el balón Volviendo a la mitad De la gancha El envío de Padula Pelota a la zurda Para Miranda La deja para Renzo Va López Intenta Miranda El derechazo No vale No vale No vale Había posición adelantada Cuando se juntaron López y Miranda Salió Fuentes Intenta Polero La tiene Rodrigo Polero Juega al medio con Alcina Pero sale Firpo La pierde Plaza Recupera Perujo Juan Alcina Jugando y saliendo Con Daniel Franco Le pega la pelota Al sadero argentino Gana por arriba Pérez Cuando iba Sousa Se le pierde afuera El balón A Miranda Por eso repone Perujo Para Sudamérica Lateral de Perujo Marca Bogliachino Sale el Chirola Son dos contra uno En el fondo Pero sale bien Franco Franco Buscando por la zurda Gastón Colman Amortigua la pelota En su pecho El número 11 Se olvidó de la pelota Después Colman Le dio tiempo Para marcar a Silva Todavía no aparece el embate final Naranjita Buscando la igualdad Pero queda tiempo Estamos en 36-50 Lateral de Baltasar Silva La pelota supera a Márquez Gianni Rodríguez Gianni Rodríguez Gol y a Chino Andrés Márquez Va el pajarito Lo marca Gianni Rodríguez Va Gianni Hubo foul de Márquez Gianni Rodríguez Jugando con Colman Arranca Gastón El pase para Bentancourt Llega sobre la raya final Rubén Bentancourt Busca compañía El centro de Bentancourt Pelota para Polero Va Rodrigo Busca el zurdazo Lo marca Baltasar Silva Y va saliendo Plaza de contragolpe Con el pase para Renzo López Vuelve a marcar Franco Pelota de Joaquín Pereira Y ahora Gianni Rodríguez Y luego Rubén Bentancourt Arranca Rubén El centro Buscando a Polero El rebote El remate Lo tuvo Sousa Quedó la pelota para el 21 Pelota que pasó cerca Del caño derecho de Soler Salió Matías Soler Peina Márquez Sale el capitán Perujo Buscando en largo El pique de Bentancourt Responde Padula Infracción Tiro libre para Plaza Hizo el tiro libre Brunelli La pelota para Renzo López Va López Espera Márquez en el área Espera Sur en el área Viene el centro Pelota para Sur Marca justo Gianni Rodríguez Bolea China Balón para Agustín Miranda Intenta Miranda Anda con la marca de Sousa Lo marca también Perujo Se queda con la pelota El capitán de Sudamérica Responde Perujo Marca Pérez Luego Polero No hay nadie de Sudamérica Arriba Quedan 5 minutos Con 40 al partido Padula Le pega hacia arriba El zaguero de Plaza Buscaba Leandro Sur La pelota es de Daniel Franco Sale el número 24 Franco buscando El pique de Coleman No puede Baltasar Silva Ahora sí sale el 17 Complementa Firpo La manda para Leandro Sur De gran partido Arranca el 25 Y se junta con Márquez Y espera López El pase para Renzo Que está adelantado Era buena la intención Habilitando a López Pero estaba un paso adelantado El 29 Salida con Perujo Arranca Julián Perujo juega por la zurda Buscando a Coleman Que la peina Ahí va Bentancourt Despeja Padula Coleman en el rebote Balón para Joaquín Pereira Otra vez Ruben Bentancourt Cae Bentancourt No pasa nada Y sale Baltasar Silva Con el derechazo El que va a picar Es el pajarito Pero llega otra vez Con un providencial El cierre franco De lo mejor de Sudamérica Pelota para Gianni Rodríguez El envío para Coleman Que la baja de cabeza Buscando Pereira La tiene el 8 Va Pereira Habilita Sousa Que llega por derecha La baja bien el 21 Ahí está Sousa Marcado por Pérez El centro Y pelota que termina fuera La parcialidad del club Visitante Deberá permanecer Por 10 minutos Para permitir La evacuación total De la parcialidad Locataria Se suelta al público presente A disfrutar del espectáculo Con una actitud responsable Informó La jefatura de policía De Montevideo Salía Soler La pelota termina fuera Y el lateral Lo efectuará Julián Perujo Le quedan 3 minutos y medio El partido Lateral de Perujo La pelota la busca Polero Pero hubo foul de ataque El partido El partido Ya estamos en la recta final del partido Por ahora y tan solo por ahora Gran victoria de Plaza Sumando tres puntos vitales para el descenso Arranca Sur La tiene el 25, ahí está Leandro Jugando atrás con Andrés Márquez Márquez con Miranda Lo levantaron en peso a Miranda Fuerte infracción del hombre de Sudamérica Hubo tarjeta roja en Sudamérica para el número 24 Para Daniel Franco No dudó Stojic en expulsarlo No demoró Franco en irse del campo de juego La infracción sobre Miranda Se queda con 10 el conjunto naranjita Para el remate del encuentro La pelota para Miranda La tiene Miranda El toque de bole a Chino Avanza Miranda Llega Agustín Esa que de arco el balón por último Dion Miranda Salida desde su haya para Sebastián Fuentes Fuentes Ya salió Fuentes Buscando la cabeza de Polero Buscando la cabeza de Polero Hubo infracción de Andrés Márquez Va el tiro libre de Peruja El centro del capitán Con total seguridad Salió el argentino Soler 44 y medio Que da algo sentido Soler Volvía de la posición adelantada Renzo López Yo no sé si Soler no quiso sacar Para mandarla afuera Fue a buscar esa pelota López Que estaba adelantado Por eso va a salir Sudamérica En 10 segundos Llegamos a los 90 minutos Después El tiempo adicionado por Ostohich Va la pelota al área El rebote es para Gianni Rodríguez Busca Bentancourt Intenta Ruben Bentancourt La pelota rebota Eran Sousa Y termina en el lateral Que será para Plaza 5 minutos de adición Da el árbitro Ostohich Estamos en 45-20 Arriba las manos De Federico Pérez Peina Perujo Infracción sobre Miranda Otra vez Y es tiro libre Para Plaza El tiro libre es de Brunelli Va la pelota al área Despejó al Sina Rebote para Renzo López El hombre del partido Ahí está el 29 Tocando atrás Balón para Andrés Márquez La tiene el pajarito Juega con vole a Chino Y el que pica es López Y está esperando en el medio del área Leandro Sur Pero la tiene López Y Plaza sigue con intenciones De tener el balón Ahí Sobre la raya Tocando en corto Y haciendo pasar los segundos Vole a Chino Lo marcaron al Chirola Y hay salida para Sudamérica El tiro libre lo hizo Sebastián Fuentes Por arriba busca Sudamérica Lo marcan a Ventancur Sale Bogliacino Rebote para Perujo Y ahora Juan Alcina Alcina con el zurdazo Y sale Soler Cuando arremetía Colman Salió el arquero de Plaza Peinaba Márquez Busca López Pero va saliendo Jonathan Piris Piris con el envío Largo para Ventancur Pelota que deriva para Alcina Intenta Alcina Avanza el número 2 El pase la zurda para Gastón Colman Llega Colman Que está marcado por Silva Tras la pie de Gianni La pelota deriva para Rodríguez El centro del 22 El remate Gol 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 de Sudamérica Ventancur Aparece el salteño Ganándole al zaguero Puso la pierna derecha Para mandarla a guardar Lo empata Sudamérica En el final del partido 47-50 El gol de Ruben Ventancur Y el partido Que se puso 2-2 Le costaba llegar a Sudamérica Pero en el último centro del encuentro Apareció Ventancur Ganándole a todos Y mandándola a guardar Entretenidísimo partido En el capurro Cuatro goles Muchas chances Sobre todo en la primera etapa Y va Sudamérica Por quedarse con todo Avanza Colman El pase para Gianni La tiene Rodríguez Espera Colman Otra vez Colman Ahora con el centro Que termina despejando Firpo Lateral para Sudamérica Queda un minuto y medio Pereira Juega con Gianni Rodríguez Rodríguez con el centro Va Polero Va Polero Despeja Federico Pérez El rebote de Perujo La pelota de Anfir Y termina complementando Federico Pérez Sale ahora Baltazar Silva Que busca con pelotazo a Márquez Despejó Piris Balón que busca Colman Intenta Colman La pierde Colman Sale Pereira Envió la zurda Para Bentancur Que igualó el encuentro Va Rubén Intenta Bentancur Con la marca de Brunelli Y es córner para Sudamérica Ahora sí Va por los tres puntos El naranjita En un partido Electrizante Va con Polero Va con Bentancur Va con Colman Se suma a Piris Al ataque Llega el Sina En la media luna Guarda Gianni Rodríguez Y el centro Se da de Perujo Le pega la pelota El capitán Va a la bola Al área No pudo Bentancur Y ahora contragolpea Plaza Y va picando Márquez Y lleva el balón Agustín Miranda La tiene el once Hace bien el enganche Miranda Busca compañía Va picando por la derecha Firpo El toque para el ocho Recibe Guillermo El centro de Firpo Buscaba Márquez Complementa Perujo Hubo infracción de ataque Y es salida para Sudamérica Cuando pita Hosto Hitch Por última vez en la tarde Fue empate En gran partido En el Parque Capurro Igualaron dos a dos Sudamérica Y Plaza Por la séptima fecha Del torneo clausura